Destruye el árbol este, a ver si puedes Vale, esos son los tíos creo Si Si, si, quédate quieto, quédate quieto Nos viene otro por la izquierda Nos viene otro por la izquierda Otro por la izquierda Berti Muerto, el otro muerto en el suelo Kobe, uh ¿Por qué no explotas? Muerto, muerto, muerto Uff, estoy escuchando tiros No, no, quédate quieto, quédate quieto Eh, cúrate Y yo voy a lootear Que quedan 40 segundos Vale, en cuanto nos metamos en punto Nos construimos, vale Que quedan 7 personas Bueno, un franco, guay Sí, por eso digo Sí, yo tengo un franco aquí Vale, píatela Soy yo Sí, sí, sí Pero venga, hay que moverse Eh, adelante nuestra Delante nuestra En el arbusto Arbusto, arbusto, arbusto Arbusto, muerto Naranja Sí, sí, sí Porque tengo un subfusil aquí Que no utilizo Pero hay que moverse ya, eh Vamos para arriba Eh, no Que estás construyendo aquí Al lado nuestra Un tío Seguimos Eh, adelante nuestra Uno en el suelo Subimos por este lado Subimos por este lado Muerto Muerto A ver ¿Tienes ventas? Eh, no No se ha gastado antes Vale, tengo yo Suficientes, creo Vamos a... Sí, sí, sí Y tiene algo morado Tiene algo ahí Amarillito Una scar, creo Vale Métetelo Métetelo Vale Y... Me construyo, ¿vale? Aquí delante Vale Ahora hay que moverse Espérate Me curo ¿Cuántos... ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos botiquines tienes? Tiene solo uno, ¿no? No, uno Solo había uno Vale, vale, vale Intentaré aguantar A ver dónde está este tío Eh, a ver Si quieres puedo destruir la casa esa Que tenemos ahí enfrente Que a lo mejor está ahí metido Eh, lo que te iba a decir Que me da mucho miedo esa casa Vale Sí, perdón a nadie Sí, yo estoy Y si no Podemos hacer una cosa Sí, ¿no? Sí, ¿no? No he herido No he herido No he herido Si quieres Tienes granadas Para algo Venga No, pero tengo Bueno, pues vamos Vamos, porque como le cure Atento Diez, sí Justo ¿Llegas? Y el tío ese ¿Sabes dónde está el tío? Le veo, le veo al tío En el suelo No, el otro está al lado mío Vale, está aquí debajo, eh Verti Asegúrate de que no sale Asegúrate No, no Cuidado Que tiene arma Asegúrate de que no sale, ¿vale? Le abro por arriba y ya está Sí, le abro por arriba y ya está Ya estoy por aquí, señores En el suelo Muerto Yo sí Javi, ¿estás? Javi, ya te he tirado No, no Era dos distintos Javi se ha tirado No sé Míralo Verti Me ayuda La colina Javi Muertos ¿Cómo? Javi, anda, vaya que come cocos has hecho ahora Madre mía ¿Cuántos papeles ha gastado ahí? Eh, no sé Me meto el botiquín, ¿vale? ¿Pero qué? Un escudo Y una Mira lo que he cogido Mírame 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 Muerto Muerto Que ratilla, eh Tiene M16 Estaba luteando Si yo tengo Scar Ya Yo tengo la M16 No, ahora Vámonos Eh, veo dos tíos abajo Si quieres le disparo N N Yo le disparo Yo sí Yo sí Le he dado una Le he dado otra Mira que Kobe, eh Atento Kobe No, me he quedo pa' bajo No, me he quedo pa' bajo Vale Vale, no te pide, no me quito vida Uh, le he dado, eh Le he dado un sacudo Vale Vale Vale, vale Voy, voy Tranquilo Muerto otro Qué buena Has visto cómo he bajado tú Has visto cómo he bajado Nada, a mí me gusta A mí me gusta Es que he utilizado el La plataforma esa Ay, no me gusta Si quieres le rodeo ¿Solo has visto a ese? Salto, salto Vale Vale, voy a ir rodeando A ver qué tal Dale Sí, sí Y parale, y parale Estaba muy tocado, eh Muerto Sí, sí Tengo una Oh, todo lo que hay aquí Everty Mira, otra escar para ti Dos, dos escudos No, no, uno pa' ti No Pero cógetelo y nos vamos tú No te prisa Eh, llevas tu botiquín Y llevo yo vendas O qué Yo llevo vendas Da igual Da igual, da igual Cógelo tú Vale, cuando te diga salta Cuando te diga salta Una Dos Tres Ya Bueno, vámonos Yo sé Sí, sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Me suscribo Muchas gracias, tío En serio, eh Muchísimas gracias Vente pa' acá, tú ¿Puedes meterte? O construyete y entra Atentos al COVID Me has caído muy bien Eh, pues si quieres ver más y tal Tengo canal de YouTube y eso, tú Así que si quieres pasarte Ahí hay unos En 75 Y otros aquí debajo, tú Míralo eso ¿Le ves? 195 Cuidado, Berti Berti, cuidado No te asumes ¿Herido? Eres tú, ¿no? Vale Muertos, muertos Estoy en el suelo Berti ¿En serio? Tú Cógete lo que puedas A ver si puedes Conseguirlo, tío Entonces, vamos a ver si ¿Qué te asumes? No te asumes No te asumes ¡Gracias!